bienvenidos a todos a este episodio de doce informa mi nombre es Adriana Rosas Rivera comenzamos primero con el segmento de noticias el departamento de transportación de Rhode Island nos dice que han visto un incremento en el número de choques mortales en lo que va del año dos mil veintitrés se han reportado sesenta y tres muertes mientras el año pasado se habían reportado treinta y nueve para esta misma época y el alcalde de Providence Brett Smiley nos dice que al momento no hay planes de instalar un carril de bicicleta en Hope Street luego de una instalación temporera la cual ocurrió el año pasado varios negocios se opusieron a que el carril se instalara permanentemente diciendo que les afectaba el acceso a sus negocios Smiley nos dice que al momento no hay fondos presupuestados para el proyecto y un bombero sufrió heridas luego de un fuego un edificio de manufactura en Woonsocket nos indican que esto ocurrió a eso de las seis y cuarenta y cinco de la mañana el martes en Flock Techs and Founders Drive todas las personas lograron salir del edificio a tiempo y las autoridades continúan investigando la causa del siniestro eso es todo lo que tenemos en el segmento de noticias ahora pasamos a la entrevista de la semana como siempre según a nosotros nuestra marialena guafita para presentarnos la entrevista de esta semana marialena quien es nuestra invitada ok gracias adriana hoy tenemos a marcela betancourt marcela es la directora del latino policy institute y el latino policy institute bueno nos va nos va a comentar qué hace a qué se dedica a quién beneficia hacen un montón de cosas bien importantes bienvenida marcela muchísimas gracias por tenerme el día de hoy bueno cuéntenos entonces qué es el latino policy institute qué hace que se dedica a quién beneficia muchísimas gracias la organización que ha estado en el estado de Rhode Island ya más de 18 años nos enfocamos en abogacía en reportes estudios y en educación sobre la comunidad latina nuestro enfoque es cómo estamos comunicando la experiencia las necesidades que que enfrenta la comunidad latina nuestro estado y nacionalmente y que cómo podemos ayudar a que a esas barreras y todos los problemas que que hay para a través de cambiando leyes y a través de estudios también académicos entonces ustedes cuentan con dos personas en su equipo verdad así que cuéntenos un poco de el trasfondo profesional de ustedes dos y cómo con quién colaboran dentro de la comunidad en Rhode Island absolutamente en este momento tenemos un equipo pequeño yo he estado en el latino pavosia instituto ya va a ser casi cinco años y mi profesionalmente me enfocado básicamente en en la política que tiene que ver especialmente con housing con acceso a vivienda también con derechos civiles y educación y mi compañera se llama Agüiter Renoso López se ha enfocado también en los últimos años especialmente en la política de educación ha trabajado con el estado de Rodela en el departamento de educación y también ha trabajado con diferentes contratistas enfocados en educación para la comunidad enfocándonos en las comunidades como la comunidad latina entonces de año en año el instituto cambia su enfoque cómo deciden ustedes en qué temas específicos enfocarse cada año gracias por la pregunta aunque nuestro enfoque de legislativo cambia cada año nuestro enfoque en general en temas ha sido muy parecido por los últimos cuatro años en el 2020 en nuestro plan estratégico nos decidimos enfocarnos en tres cosas específicas la educación en la cual estamos incluimos educación para niños pequeños también educación universitaria educación para adultos y en la común y cuando hablamos de educación es qué tipo de acceso hay económicamente cómo estamos apoyando e invirtiendo en la educación en nuestro estado la segunda es sobre la salud en los últimos años en boca hemos enfocado también en el acceso a seguro médico y cómo eso tiene un impacto directo a la salud en nuestra comunidad latina y en otras comunidades y la tercera es equidad económica cuando hablamos de la equidad económica también hemos hablado sobre temas de inmigración del acceso a vivienda acceso a buen pago etcétera y cada año como mencionas sobre elena nos enfocamos o decimos qué temas vamos a que vamos en que nos vamos a enfocar dependiendo de que esté pasando en la legislatura hay años que año por año lastimosamente cuando no pasan buenas leyes nos hemos enfocado en en varias leyes especialmente por ejemplo los últimos dos tres años nos enfocamos mucho en el acceso para personas indocumentadas para tener licencia a manejar y finalmente en los dos mil veintidós pudimos pasar esa ley ese ese fue un enfoque del latino casi diez años antes de que la ley pasara y entonces nos ha comentado por supuesto que ustedes pues hacen muchos estudios analizando data por supuesto pero también el instituto provee servicios directos a la comunidad háblanos un poco sobre esos servicios si en este momento no no proveemos servicios directos en nuestro enfoque es más o que es más en cómo estamos comunicando y educando a la comunidad y por eso nos nos enfocamos en en conectarnos con organizaciones que como mencionaste a esos esos servicios directos como organizaciones como amor como progreso latino y otras organizaciones que que necesitan la información la data todo eso que tenemos y necesitamos nosotros y cómo la podemos compartir esa información directamente con con sus miembros ahora en una conversación previa nos comentaba que hay dos piezas importantes de legislación por la que está abogando el instituto en este momento este año que viene nos puede explicar en qué consiste el secure choice savings sí absolutamente muchas gracias por mencionar el secure choice savings eh ha sido una pieza de legislatura por varios años pero en el este año 23 el tesorero del estado james diosa lo hizo una de sus prioridades lo que significa ser este esta pieza de legislatura haría que las personas que trabajan empleados de negocios pequeños que tengan menos de 50 empleados puedan tener acceso a un ahorro de retiro qué significa eso hay personas que en organizaciones privadas o en otro otro tipo de negocios tienen acceso a algo que le llamamos un 401 que es un ahorro de retiro el empleado pone cierta cantidad de dinero a ese ahorro y en otros lugares el 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 dueño del trabajo de la organización también pone por citar lo que esta ley está haciendo gracias a estudios que hizo la organización y nos dimos cuenta que en el estado de ruta y la mayoría de personas que no tiene acceso a ahorros para retirarse son personas latinas entre la edad de 24 a 45 cierto son personas que el momento que se retiraron a tener suficiente dinero para retirarse entonces la pieza de que estábamos abogando en este momento haría que si usted es un empleado de una de una empresa pequeña tenga acceso a un ahorros que el estado va a manejar usted pondría el porcentaje que usted quiera y en ese momento se invertiría ese trabajo y se es de una manera segura y vamos a es para nosotros es increíblemente importante para la equidad económica y es rápido mariana le tiene una pregunta pero rapidito para aclarar ese número que nos dio de las personas que no tienen retiro ese es un número a nivel nacional en rhode island en rhode island perfecto mariana y este programa es obligatorio para los pequeños empleadores o es opcional cómo funciona es opcional muchísimas gracias por esa pregunta porque esa la parte que es muy importante sería opcional entonces si yo soy empleada en un negocio pequeño yo voy a tener la opción a decir quiero poner x dinero cada semana o cada dos semanas en este ahorro y otras personas van a decir no quiero no quiero poner nada entonces va a ser completamente opcional entonces otro tema que están trabajando es sobre la ausencia con paga verdad del trabajo háblanos un poco de qué exactamente están estudiando sobre ese tema y que están tratando de lograr absolutamente la ley de ausencia de paga pasó en el estado de rhode island somos uno de los primeros estados en la nación de pasarlo hace 10 años y que en este momento nos da acceso a seis semanas de estar docentes de nuestro trabajo si tenemos un bebé si adoptamos un niño o si uno de nuestros papás o familiares cercanos está enfermo esas seis semanas son seis en cinco son con paga pero es importante reconocer que solamente es con 60 por ciento de su paga regular y esa parte es muy importante lo que estamos tratando en este momento de hacer una coalición que tenemos una coalición que tiene que es enfocada en el economic progress institute que es uno de nuestros compañeros en este tipo de trabajo estamos tratando de aumentar esas semanas a que sean 12 semanas y para algunas personas que tengan recursos económicos mucho más bajos que en vez de pagar el 60 por ciento de su paga sea un 80 por ciento entonces para el año pasado en la ley pues la legislatura no pasó a ninguna parte pero estamos tratando que este año al trabajar con el liderazgo de la cámara de representantes o de la cámara del senado tengamos mejores millones muy bien sabemos que tienen una celebración que viene ahora pronto el 26 de octubre qué es lo que celebra el latino policy institute en esta ocasión y quién está invitado a asistir a este evento sí muchas gracias el 26 de octubre estamos celebrando varias cosas como mencioné el latino policy institute ha existido por 18 años pero de esos 18 años la mayoría de ese tiempo hemos vivido dentro de la universidad de la universidad de rodilla y ahora en julio del 2023 por primera vez nos volvemos una organización independiente y entonces nuestra celebración ahora el 16 de octubre es para celebrar el pasado para celebrar lo que hicimos y los 18 años de trabajo y las grandes cosas que hicimos con la universidad y con otras y con otros compañeros y más pero lo más importante es cómo estamos deliberando cómo estamos mirando lo que viene para el latino pavací en serio ahora que somos una organización independiente y estamos invitando a todas las personas que quieran venir van a ver personas de la comunidad con la que trabajamos todo el tiempo y hay personas que queremos conocer queremos saber qué está pasando en sus comunidades y que aprenden un poquito más del trabajo que estamos haciendo nosotros bueno maría lena y ahora pasamos al segmento de comunidad tenemos cuatro cosas que discutir en el programa de hoy primero les queremos dar aviso a todos aquellos especialmente los que son bilingües que deseen ser voluntarios con progreso latino para el programa de asistencia de impuestos eso es un programa federal progreso latino es uno de los participantes que provee esta asistencia a personas que necesitan erradicar sus planillas o declarar impuestos si lo quieren hacer de gratis pues pueden tomar ventaja de este servicio ahora aquellos que quieran ser voluntarios ayudar a las personas a erradicar esas planillas tienen que hacer un entrenamiento y progreso latino está ofreciendo ese entrenamiento es el 20 de octubre a las 5 pm tenemos la información de dónde es el entrenamiento y cómo inscribirse en nuestra página wpri.com y maría lena también tenemos disponible ahora a través de miriam hospital hay un estudio gratis de pérdida de peso entonces perso las personas que quieran perder peso y tengan entre 18 y 70 años puede y estén interesados en aprender a alimentarse de manera saludable y mantener un estilo de vida activo pueden contactar a los investigadores para ver si son elegibles para este estudio los participantes es importante notar que deben de poder leer y entender perdón inglés ya que los materiales están en inglés y el personal no habla español eso es un estudio científico es un estudio científico y es importante que los latinos participemos también no solamente las personas de otras etnias hay más información en el website también así es entonces el sábado 21 de octubre de 12 del mediodía a las 5 pm estará el festival de la herencia de rhode island este festival es auspiciado por la división de equidad diversidad e inclusión del gobierno de rhode island ahora habrá comida a la venta en camiones y allí en el evento pero la admisión al evento es libre de costo habrán danzas tradicionales manualidades todo tipo de música así que puede ir a pasar el sábado allí si no tiene disfrutar diferentes culturas y por último tenemos un anuncio de un taller para comenzar su negocio de comida la cámara de comercio hispana de rhode island está organizando un taller y un panel de expertos acerca de cómo cómo comenzar su negocio de comida el evento no tiene costo y es el 2 de noviembre a las 6 pm es en el sec hub en ten devil square en providence así es y vamos a echarle un último vistazo al pronóstico del tiempo esta semana seguimos con ese patrón adriana yo no sé ni por qué lluvia el sábado y el domingo no sé ni para qué discutimos el pronóstico maría lena en realidad vamos a dar en adelante vamos cuando vamos a hablar del pronóstico decimos sábado y domingo lluvia eso es todo para el programa de hoy esperemos que cambie pronto este pasado fin de semana estuvo seco pero pues volvemos a la normalidad ya el sábado y domingo y pues ya pueden ver que refrescando bastante en 40 y pico por las noches el miércoles jueves así que abríguense por favor que ahí es cuando uno se enferma cuando está para arriba y para abajo de calor de frío así mismo bueno eso es todo lo que tenemos en el programa de dos informa de esta semana yo soy adriana rosa rivera y maría elena guafita tenemos episodios nuevos todos los miércoles gracias a todos por sintonizar